Original con el flow Callezas de Gording Road Donde caen muertos Todos en silencio, nobody knows Suenan los balazos, territorio está marcado Pistoleros y pecheras activados en el barrio Al contrario lo agarramos a balazos La pura neta La pluma efecta No lo pensé Con mi trucha con la policía Mardas brinque Quiste que era el güey Así era ni solo este día Cometí un juicio Delincuente Aria 2D De repente Todos son marihuanos que esto y quien sabe que Fuma dos diarios La clica todo poder Y es maldita con flow que te va a vencer En un toque Enrolo todo este rollo Y hoy me lo fumo de anochecer Un whisky Combinación Combinación en chimbón subiéndote al avión La 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 Shout out to the homies slugs The beats and chucks Put up to that boy green Create a stone of music To all the homies from the point of clean streets To all the diarios To all the diarios Saludos North Spirals Yection Ten De repente maintain Tiene